Un problema con el que nos encontrábamos hasta ahora era que al calificar una actividad evaluable calificábamos a un alumno, le dábamos a validar y se volvía al inicio y se volvía al inicio por cada uno, se iba volviendo al inicio y esto era una lata Pues bien, este problema lo han solucionado y en este vídeo vamos a aprender cómo hacerlo de una manera más ágil Hola a todos y a todas, soy Luis y en este vídeo como os he comentado vamos a ver una herramienta nueva que acaban de meter en CNK y que os va a facilitar muchísimo la tarea a la hora de meter notas sobre todo estoy hablando de web, en tablet no lo he probado, pero en web sí que está ¿Cuál es esta herramienta? Pues me tengo que venir a alumnado, alumnado otra vez, seguimiento académico y cuaderno la misma ruta que habría seguido antes, pero ahora en vez de tener estos tres, parámetros de actividad evaluable y cuaderno ha metido este cuarto ítem aquí, calificar una actividad criterial ¿Y por qué es útil? Porque si yo antes me venía al cuaderno y elegía un curso, tenía aquí mi alumnado y yo quería calificar una actividad, por ejemplo esta, le daba a este alumno, metía las tres notas le daba a aceptar y volvía al principio y tenía que ir alumno por alumno evaluando estos criterios de manera separada Pues bien, esto ahora se ha solucionado y lo que tendríamos que hacer sería venirnos aquí a calificar una actividad criterial elegimos el curso, elegimos evidentemente la evaluación que viene por defecto y la fecha que por defecto se pone la de hoy esto es relevante sobre todo si queréis calificar actividades evaluables diarias porque este será el día en el que se pondrá la nota y elegimos la actividad evaluable en cuestión por ejemplo, si elijo la prueba escrita 3, pues veis que me sale mi alumnado todos ellos para esta actividad con los criterios que se pondrían calificar en esta actividad ¿Vale? Os muestro la comparativa cuaderno de primero de eso E, en la actividad prueba escrita 3, veis que está sin calificar y si le doy al más, tengo que ir uno por uno poniendo nota a estos cuatro criterios y de la otra manera, con lo de calificar actividad criterial pues tengo aquí a todo mi alumnado para esta prueba escrita 3, esta actividad y todos los criterios y no tendría más que venirme a mis exámenes irle poniendo las notas que tienen en cada criterio pero se las puede poner a todos a la vez en la misma pantalla son las 5 y 43, no sé si lo veis ¿Vale? Voy a meterle las notas a todo mi alumnado a ver cuánto tiempo tardo con esta forma nueva y le doy a validar a aceptar, son las 5 y 50 es decir, 5 y 50 he tardado 7 minutos más o menos ¿Vale? 6 o 8, no sé los segundos exactamente pero 7 minutos en poner las notas ¿Vale? Ya sabéis que tengo en mente compartir cómo hago los exámenes para que me sea súper rápido pasarla de los exámenes ya habéis visto que los tenía sin ordenar a lo que sería Ceneca pero con este método es súper rápido porque no tengo que ir interrumpiéndome entre alumno y alumno además una cosa súper buena que habéis visto mientras que yo poniendo las notas es que conforme voy poniendo las notas se va coloreando del color correspondiente con el coloreador de Ceneca ¿Vale? Para a simple vista tener una idea mejor de lo que está ocurriendo en definitiva yo esta herramienta la voy a utilizar muchísimo así que muchas gracias por meterla a los desarrolladores porque ya habéis visto que es súper ágil en 7 minutos tiene toda una clase y ya habéis visto que ni siquiera tenía los exámenes ordenados por orden de lista sino que yo para arriba y para abajo podéis ver que los decimales tienen notas diferentes es decir, todos los criterios tienen notas diferentes con decimales diferentes y demás y no se tarda mucho entonces por mí es una herramienta estupenda y nada, si te ha gustado este vídeo como siempre dale a like, suscríbete compártelo con tus compañeros y compañeras, claro que sí, así les ayudamos déjame por los comentarios qué te ha parecido si te gustaría ver esto de los modelos de exámenes y demás o te gustaría ver cualquier otra cosa y nada más, espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!